Euro 90, Radio Dance In one nation No violence Just celebration Go ahead Be strong And activate yourself Dance Make 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Let's do that again. Bye. 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 El ritmo fatal, el ritmo se instala como una bomba dentro de tu cabeza. Y tu resolución está clara, yo secuestro tuyo en un nuevo mundo. Cierra tus ojos y no hace dispuesto, no hace dispuesto. Eso es un mandato, un mandato y el viaje. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no es un testo, esto es solo música, música para disfrutar. So come with us and enjoy the time, yeah enjoy the time. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.